Hola a todos, soy José Antonio Morán, director del Máster Interuniversitario en Ingeniería de Telecomunicación, un programa oficial de la Universitat Uberta de Cataluña con la Universidad Ramón Llull. El Máster en Ingeniería de Telecomunicación es una titulación oficial de 72 créditos ECTS que corresponde aproximadamente a una duración de año y medio a tiempo completo. Está orientado fundamentalmente a los ingenieros técnicos de telecomunicación o graduados en Ingeniería de Telecomunicación en cualquiera de sus cuatro especialidades, así como a otras ingenierías del ámbito de las TIC. Es un máster profesionalizador que habilita para ejercer la profesión de ingeniero de telecomunicación. Es por ello que el plan de estudios está dotado de una infraestructura novedosa de laboratorios remotos juntamente con prácticas presenciales de laboratorio que permite adquirir las competencias necesarias para el ejercicio de la profesión. La ingeniería de telecomunicación, como sabéis, ha sido y continuará siendo una de las profesiones con más perspectivas de futuro y liderará en la próxima década aspectos tan relevantes como el mundo de las comunicaciones móviles, el comercio electrónico o la eficiencia energética. El máster ofrece una formación completa en tecnologías de telecomunicación así como en la dirección de las TIC y está orientado para todos aquellos ingenieros con aspiraciones de promoción profesional en cargos de dirección tecnológica o dirección de las TIC. Espero que pronto nos veamos en el Máster de Ingeniería de Telecomunicación.